M.S.T.E.V.S.T.E.L.A. Cierra tus ojos y piensa en mí, nómbrame una vez, así tu voz me llevará donde estés. Donde estés, nómbrame, bien nuevo ahí estaré, para amarte, a la que un poco de aire. M.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E. M.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E.V.S.T.E. Te encararé y grita, grítame Y hagas pronto tocar tu puerta otra vez Tú desees, estómame Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire A la frío, lluvia y calor Cada vez que quieras voy Estaré donde tú estés Sabes que yo soy tu amiga fiel En medio del desierto Porque quiero, porque tengo La intención de ayudarte Y acompañarte Donde estés, nómbrame Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire Para amarte con un poco de aire Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire Y en un vuelo ahí estaré Para amarte con un poco de aire ¡Adiós!